Si quieres monedas baratas y al instante ve a la descripción de este vídeo que tienes el enlace con un codigazo de descuento que te cagas Así que ya sabes, compra tus monedas y gástatelas en tots, en sobres, en lo que quieras, cómpralas con mi código El de otro no, el mío, el mío es el que vale, si te compras con el otro código pues no es lo mismo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo FUTRA ¿Qué ha sido eso Robert? Bueno, vamos a ver, están los Tots de la BBVA, están los FUTRAF de 190 que salen gratis Así que vamos a hacer un challenge, si hoy no saco un FUTRAF de 190 voy a descartar los 3 Tots que me salieron ayer en el pack opening Me la juego, me la juego mucho pero sé que lo voy a sacar 4-3-3, vamos allá, ¿esto qué es tío? Bueno, Messi de 96, yo quiero el Tots pero si no sale lo cojo No, o sea, en serio, al Tots que salga de la BBVA lo cogeré Bueno, Radity, por ahora no está saliendo ni uno, no pasa nada Godín, tío, no sé si cogerlo, es que está el Tots Pero es que de Varane, a Godín hay mucha media, así que voy a pillar a Godín Yo quiero un 190 si no descartamos los Tots De la BBVA, por favor Bueno, para hacer vuelto, venga, lateral derecho ¡Tots! Y me sale el Toti O sea, no puedo cogerte, Juanfranc Tengo que coger el Toti Tengo que tener 190 Venga Venga, ya Va a querer un Tots de la BBVA y que lo pueda utilizar No, esto no Vamos para arriba, adelante de los centros Suárez ¡Vamos Uruguay Show! ¡No, tío! Bueno, pues pillamos a Aubameyang Y ahora sale Ronaldo de 99 Agárramela que se me mueve ¡Ah! Me sale Benzema de 90 y Beñat No sé qué pillar, o sea, en el medio voy bien Así que voy a pillar a Benzema de 90 por si las moscas No vaya a ser que me quede sin delantero centro de la BBVA Y me coma los mocos ¡Vamos! Ronaldo de 99 Míralo, míralo, míralo Aquí está ¡Pam! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Adiós, Neymar! ¡90 de valoración ya, chavales! ¡Va! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué es esto? A ver, vamos a pensar Vamos a pensar lo que hace falta Un portero de la BBVA y un central Como puede ser Ramos Y de portero, yo que sé ¡Vamos! ¡Gareth Bale! Venga, venga Esto me está gustando No, 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 no Esto no me gusta, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¡Nistro Gloob! ¡Puntos de la BBVA! ¡Por favor! ¡Pah! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Bueno, Müller, para rellenar Hemos bajado a 89 de valoración Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo Que lo tengo Y se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar O sea, ¿en serio? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Bueno, Felipe A ver Vamos a meter a Felipe Por este Vale, 189 Y tenemos que mover Algo gordo Para el otro lado Así que 190 A Bertongen Por la valoración, ¿no? Que es el que más tiene Aunque Musacchio Va, voy a pillar a Musacchio Porque es de la BBVA Y podemos hacer... No, no podemos hacer nada, Robert Venga va, por favor Un portero Necesito un portero potente De la BBVA Yo que sé Un Diego Alves Un Oblak Oblak ¿Cómo va la vida? Oblak Oblak tots ¡Eh! Míralo Oblak Sí, toma Oblak Platas 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 ¡Eh! Vamos Mandanda Mandanda lo pongo aquí Nada, tío Nada, nada Me voy a quedar a las puertas ¿Y si meto a Bale? Por Kričovic ¿Y este aquí? ¿O no? Espérate ¿Waneymar? No Vamos a sacar entrenador Y llevamos el Brasileiro Y 189, tío Pues nada, chavales Nos hemos quedado a un puntito de 190 Así que vamos a hacer otro Porque si no descartaremos los 3 Tots Y nadie quiere eso Segundo Food Draft Si ahora no me saco el 190 Descartaremos los Tots ¿Eh? Pero tranquilo Que tenemos una 4, 3, 2, 1 Y no los voy a tener que descartar Aunque bueno Tú seguramente quieres que los descarte ¿Qué mierda es esta? No me han salido cosas muy potentes Pero bueno Felipe Luis Me voy a conformar con él Y empezamos por abajo Pero, pero, pero ¿Pero por qué? ¿Por qué me salen? Bruno ¡Vale, vale, vale Está yendo bastante bien Este Food Draft Me está gustando para ser El de la salvación No está mal Vale, no viva Beñat No vaya a ser que luego me salga el Tots Así que parolo Y ahora me sale Beñat Tots Muller, Muller, Muller Qué pesado es este Muller Siempre sale, tío ¡Suárez! ¡Oh! Viva Pérez Ya que es el Tots Hemos venido a por los Tots, así que los vamos a coger ¡Extremo derecho! ¡Messi! ¡Messi de 99! No es el Tots, pero es el de 99 Así que ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Ronaldo Tots! ¡Ronaldo Toti! ¡Yo quiero los Tots! Bueno, no pasa nada, chavales, no pasa nada No le vamos a decir que no a Ronaldo Toti Y a Messi Toti ¡Ah! 90 de media Tengo ya, 90 de media La, la, la ¿Qué pillo aquí? O sea, Juanfran, Marcelo está muy bien Pero es que Juanfran necesita Un lateral derecho, así que vamos a pillar a Juanfran ¡Subimos la química! 90 de valoración 90 de química lo... Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No, tío Bartra, bueno, bueno Ni fu ni fa, ah, ya me ha bajado La valoración, eh, esto no me gusta Isco Y ni esta de 90, esto es lo que Yo quiero, esto es Lo que andaba buscando, tenemos El 190 ya, tocando, tocando, tocando Es que lo huelo ¡Vamos! Neymar, no es el potente No es el Neymar más potente Pero me viene de lujo ¿Qué tal si lo metemos de delantero centro? Aún no tenemos el 190 Pero, pero esto ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Vamos, otro Tots Yo creo que con uno más De, de más de 90 de media Tenemos ya el 190, eh ¡90, 90, 90, 90, 90, 90! ¡Ah, Bale! Bueno, está bien, está bien, está bien Garen Bale, lo metemos por este ¿No se sube a 190? Tío, no puede ser Vamos a ver, vamos a ver Esto, 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 esto Tiene que estar ya aquí El 190, salvamos los Tots ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Sí, señor! Y ahora vamos a por el 191 Con esto no vamos a por el 191 ¡Venga! ¡Ah! Dos últimas cartas Y tenemos el 191 ¡Ahí, ahí, 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 no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¿Esto qué es? Y ahora me va a salir seguro el plata Ahí está Bueno, 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 bueno Di María de 88, eh Ojo, cuidado, ojo, cuidado Ojo, cuidado Pam, 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 pam No llega a 191 No, no me jodas, Manolo Hemos salvado los Tots de la BBVA Que me salieron ayer Pero yo quería un 191 No pasa nada, chavales Dejar vuestro like, esao Si os ha gustado el vídeo Porque subiré más Fooddrafts y PacoPrinx Ya que está la liga BBVA Tenemos que ir a por cosas grandiosas Así que ya sabéis, like, esao Comentar abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Salvamos los Tots Un saludo Y nos vemos La semana pasada teníamos mucha suerte Esta parece que no ¡Sí! 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 Parece que sí ¡Oh! Tots del Madrid ¿Por qué no otro? Yo me lo imagino ¡Ronaldo Tots! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Ronaldo! ¡No! No, no, es broma Es broma Te he troleado, eh ¡Huele a azul!